Muy buenas, hoy estamos con Gabriel Thebin, escritora estadounidense, que nos va a hablar sobre su libro Mañana, Mañana y Mañana, que trata sobre la evolución desde la infancia hasta la vida adulta de dos jugadores de videojuegos. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Gracias por invitarme. He indagado un poco sobre tu biografía y he visto que eres una gamer de toda la vida. Quizás esta ha sido una de las primeras razones que te ha llevado a escribir este libro. You know, I never described myself as a gamer, to be honest. And so I don't know that that's one of the reasons. I think I was, had realized that I had played, you know, 40 years of video games without ever really thinking that that was something important about myself. Pues la verdad es que yo nunca me había descrito como gamer, pero llegó un momento en el que me di cuenta que llegaba 40 años jugando a videojuegos y que no era consciente de que eso fuera un aspecto importante de mí. But the first generation of people to play video games as children were born in the late 1970s and early 1980s and that describes me. And so I think what I was interested in was how having a lifetime of experiences playing video games might change the way you experienced mortality and relationships and everything else. Pero me di cuenta de que la primera generación de gente que se crió jugando a videojuegos pues nació a finales de los 70 y a finales de los 80 y empecé a pensar que tal vez haber jugado a videojuegos durante los años formativos probablemente había afectado nuestra forma de percibir pues la mortalidad y las relaciones. En este sentido, mañana, 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 nos hablas de la evolución de los personajes desde su infancia hasta la vida adulta en la materia de hacer un videojuego. ¿Cómo surgió esa idea de describir esa evolución? Well, my dad was a computer programmer and so I think I understood from an early age that computer programming was just using a particular language to express something to someone else. And so I think from even when I was very young, I saw the making of games and the programming from computers as very similar to storytelling. Pues mi padre era programador y entonces yo entendí desde una edad muy temprana que programar al final no era sino utilizar un lenguaje para comunicarse con otros y que en ese sentido programar para mí quizás no fuera, en ese sentido los videojuegos no fueran tan diferentes de una novela. Y también hemos visto que este libro ha sido escrito durante una parte en la cuarentena y quizás por esa razón podrías considerarlo como una de tus novelas más importantes porque por haber sido escrita en esa época. Yeah, I mean, obviously the pandemic was a horrible time in many ways, but as a novelist it was kind of a good time because I felt very alone and that's a sort of liberating thing when you're writing a book. And also I think that, you know, if you look at the book it describes so many cities particularly in a very sensual way and because I think writing can be a way to travel when you can't actually travel anywhere and so I see that in the book. Pues es evidente que la pandemia fue horrible en muchos aspectos, pero para un escritor creo que fue muy buen momento porque yo me sentí muy sola, que es algo fenomenal a la hora de ponerse a escribir. Y por otro lado creo que también explica por qué en la novela se evocan ciudades de una forma tan sensual y tan vívida, ¿no? Porque al final me di cuenta de que escribir es una forma de viajar. En Mañana, Mañana, Mañana también nos hablas, bueno, metes temas sobre la identidad de género, la discapacidad, ¿cómo ha sido incluir en el mundo de los videojuegos esos temas que están tan actuales hoy en día? I mean, I think what I was hoping to show is the way in which the things that happen in your life and in the world become the art that you make. And so it's true for me writing a book, and it's true for Sam and Sadie in terms of the games they make. Yo lo que espero haber podido transmitir con la novela es que las cosas que te pasan en la vida y en el mundo que hay a tu alrededor acaba informando el arte que creas, porque es algo que desde luego es cierto en mi caso y en el de los protagonistas, Sam y Sadie. En este sentido, ¿te identificarías con alguno de estos personajes, con Sam y Sadie? You know, I think when you are writing a character, the thing you have to first know is yourself really well, and you have to acknowledge your own prejudices and privileges, and then every single other person you write is some distance from you. And so I think I relate to all of the characters in some way, and some characters I relate to more than others. But, you know, Sam and I, for instance, share an ethnic identity. We're both half Jewish and half Korean. And Sadie and I, definitely, a lot of her experiences as a lone woman in the arts come from my experience as a woman in the arts. Pues yo creo que a la hora de escribir un personaje es muy importante conocerse muy bien a uno mismo, y en ese sentido creo que todos los personajes de la novela se encuentran a una distancia determinada de mí y encuentro aspectos para identificarme con todos, ¿no? En este caso concreto, pues con Sam comparto el origen étnico. Yo también soy medio coreana, medio judía, y creo que con Sadie comparto muchas de las experiencias que conlleva ser una mujer en el mundo del arte. Y hablando de los personajes, Sam y Sadie, ¿qué aprendizaje deberíamos llevarnos de ellos después de leer este libro? De la relación que ellos mantienen de amistad. You know, I think Sam and Sadie are the most important people in each other's lives. There's nobody that will ever be more important than Sam is to Sadie and Sadie is to Sam. And yet, I think there's an expectation that the only person can be the most important person in your life needs to be a spouse or needs to be your child. And so I hope what people take away from it is that wherever you find love, wherever you find passion, it doesn't need to be all the usual places and the usual forms we expect them Well, Sam y Sadie son las personas más importantes en la vida de otro. No hay nadie más importante para Sam que Sadie y viceversa. Y en ese sentido creo que eso va un poco a la contra de lo que nos han enseñado a creer, que solo puede ser la persona más importante en nuestra vida, tiene que ser una pareja o un hijo. Y en ese sentido creo que es importante este reconocimiento de que estas relaciones basadas en la pasión y en el amor no necesariamente tienen que pasar por el romanticismo. Muy bien, y ya terminando, hemos escuchado algunos indicios de que este libro puede convertirse ya en películas. ¿Tenemos alguna fecha? ¿Tenemos alguna información sobre esto? You know, it was a very competitive bidding war that led to selling the film rights to Paramount and to this company, Temple Hill. And we have been trying very hard to fit this long novel into a two-hour movie, but I think there are ways in which it resists becoming a movie because there are so many small movies within this book. So, but I'm hopeful that, you know, whatever it becomes, whether that's a movie or a television show, that it will reflect and be a unique piece of art in and of itself. Pues la verdad es que hubo una subasta muy intensa hasta que al final los derechos fueron a pasar a Paramount y a la productora Temple Hill. Lo que pasa es que nos hemos encontrado con que la novela se resiste a dejarse meter en una película de dos horas porque al final contiene muchas películas diferentes. Pero yo solo espero que se convierta en lo que se convierta, tanto si es una película como una serie, pues sea realmente una obra de arte en sí misma, de forma independiente. Pues muchas gracias por atendernos para el que, Gabriel, esperamos verte pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. ¡Gracias!